La invitación es justamente para poder ampliar los grupos de teatro comunitario en España, ¿no es cierto?, y en la Argentina. Esta es una oportunidad de intercambio de experiencias para que se puedan iniciar nuevos grupos allá. El primer encuentro es una charla-debate a donde nosotros podemos contar nuestra experiencia, ya que somos en la Argentina el tercer grupo que se creó del teatro comunitario. Después de la experiencia de Barracas y la experiencia de Catalina Azur en La Boca. Y Oberá va a participar también, vamos a participar juntos, porque Oberá es el cuarto grupo de teatro comunitario que se conformó en la Argentina. Hay un grupo que van a contar su experiencia desde España, donde se empezó, ¿no es cierto?, a generar este movimiento. La idea es ver, en un primer encuentro, cómo y por qué se forman los grupos de teatro comunitario. Este evento organiza un centro cultural de España, pero lo coordina el grupo Catalina Azur de La Boca. Se va a dar de manera virtual, lo vamos a poder ver en un canal de YouTube, para que todos los que se quieran sumar lo puedan ver. Igual también va a quedar después subido a este canal, para que puedan ver. Y son cuatro encuentros, nosotros estaríamos participando en el primero, el miércoles a las 14 horas, para poder coincidir con un horario también de España. Bueno, vamos a charlar de cómo vino también un poco la autogestión y la demanda de la construcción de ese espacio. Estamos funcionando bajo el estricto protocolo. Para enterarse de nuestras actividades, pueden encontrarnos en Grupo de Teatro Comunitario, Murga de la Estación. Arrancamos con los talleres de la Orquesta Comunitaria, y después hay taller de percusión, de sonido, y los sábados a la tarde hay capoeira para niños. Para los que nos quieran encontrar, lo pueden hacer en arroba murgadelastación, o grupo de teatro comunitario murgadelastación, y ahí se enteran de todos nuestros horarios súper accesibles. En nuestro galpón, en nuestro Centro Cultural de Gestión Comunitaria, este sábado 26, estaría ocurriendo en nuestro galpón el primer streaming de teatro de la provincia, creemos que es. Se llama Los Amores de Agüeda, y es del Grupo Marechal, y el streaming siempre a cargo del Rito Producciones. Se va a transmitir en vivo el día sábado a las 19 horas, desde Rito 4994.